La mujer por naturaleza es más dadivosa y más rápida para obedecer a Dios. Hay hombres que aman a Dios, que vienen a la iglesia, que sirven a Dios, pero que todavía están luchando con el diezmo. Y pelean con sus esposas cuando es el momento de diezma. Mujer, con todo y lo que yo les hablo a ustedes de someterse y de respetar al esposo, no le presten atención, porque ese hombre que está terco, porque ya es necedad, Dios lo va a convencer. Y hombre, es a causa de la obediencia de tu esposa, que tu hogar, que tu trabajo es bendecido.